Estamos en otro video Voy a poner la música ahora Entonces Aquí están Todos mis amigos Y suscríbanse a mi amigo este Que Él también hace videos Y él es mi amigo Entonces suscríbanse a él Entonces a poner la música Entonces chicos No vamos a hacer con música Ok cambiamos de planes chicos No vamos a hacer con música Vamos a jugar Hablando A ver como que voy Entonces chicos También mi amigo Está grabando ahora One Pro Está grabando Y yo también Entonces vamos a ver Yo voy a decir Oh ya 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 él dijo Ya él lo dijo Entonces yo lo voy a matar ahora No 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 Corre 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 Para arriba Y yo tengo que ir Aquí voy Muérete Muérete No No Me morí chicos Me morí chicos Entonces chicos Vamos a ver A pausa el video Porque Tú no voy a esperar Tanto Aquí Ok chicos Como que estaba no Aquí esperando Aquí dijo mi amigo Que en la otra En la otra Hacemos pvp de equipos So Con equipos Entonces chicos Aquí Dijo mi Amiga Eta Que A quien eliges Alex de equipo Y yo le dije A ti Porque No tengo nadie más Yo Y Yo elijo A Alex Y a Y Dani Entonces ella eligió A Dani Y a mi Entonces vamos a ver Ahora Falta uno Entonces solo falta uno Para un equipo De nosotros Entonces chicos Cuando que elijas El último Ya vamos a comenzar Todo Y Quien es Dani Espérate Voy a buscar Dani Dani Yo no lo Yo no lo veo Y aquí A ver Si el no está aquí Pero el no está aquí Que Quien es Dani Yo le voy a decir A mi amiga Quien es Dani Dani No Dani Dani Ya le dije Chicos Quien es Dani Y el otro Es Ok chicos Vamos a ver Ya está comenzando La ronda Y también dale un key like Y suscríbanse Que ayuda a la familia Y suscríbanse A mi amigo Yo te voy a decir El nombre ahora Chicos Cuando que termine Este video Voy para YouTube A enseñarte Como que se llama Ok ¿Cuándo que van a comenzar El PVP otra vez? Porque Oh Cuando que termine Esto ¿Tú te recuerdas Antes Cuando que el hizo Esto chicos En el Como otro episodio Pero del pasado episodio Hicimos esto Hicimos esto Super Pero ahora Vamos a hacer otro Porque el está haciendo otro Míralo allá Pero es de cuatro Yo creo Entonces lo voy a hacer Cuatro Entonces chicos A ver Boom Boom Y boom Y boom Ah yo no tengo Tantos bloques Chicos Entonces Tengo de minar Voy a ver Y boom Solo tengo uno más Y ya Boom Y boom No tengo más Necesito más bloques Chicos Ok chicos A ver Boom Boom Entonces chicos No Me vino Ay 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 Voy a esperar Para la otra ronda Terminé chicos Ay 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 Voy a esperar Para la otra ronda Como que estamos Como que estamos Esperando A la otra ronda Este video Va a llamarse El que habla mucho Parte 2 Si ustedes no vieron La parte 1 Ve Ve y a Y verla Porque yo hice Porque yo hice una parte 1 Entonces Pasarlo otra vez Entonces chicos Ya se acabó Los minutos Se murieron O algo Entonces vamos a ver Chicos A ver Vamos a ver Si se pone 3, 2, 1, ya Ok chicos A ver Boom Boom Y boom Y boom Y boom Y si la parte 1 No sale Ahí en mi canal Es que Tenía un error Que no se podía poner El video Yo creo Vamos a ver Ay Casi que le di a Pog Poggers Poggers Se llama Ok chicos Si me miran Es su culpa Y lo voy a matar En la otra ronda Ok chicos A ver A ver Ponlo acá arriba Y no se ve Y no se ve Ahí Ok chicos A ver Ahora voy a subir Y voy a decir Esperate Y voy a decir Todo contra mi Todos Contra Mi Go Espérate Go 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 Y boom Dale 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 Tengo Ahí Dale Muérete Muérete Va 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 Tú te vas a morir Tú te vas a morir Dale chicos Y Se murió No 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 Oh No 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 me puedo caer Oh my god Chicos No 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 Ayuda 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 De mi no No Me caí Me caí Ay 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 Entonces Entonces chicos A ver Entonces chicos A ver Voy a pausar el video otra vez Y pa Está comenzando otra ronda Entonces vamos a ver Qué vamos a hacer Yo soy cantando Yo ni sabía que yo podía cantar Y él me está pillando Ok 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 Ya voy a parar de cantar Ok chicos Vamos a ver También chicos Si ustedes son nuevos Y quieren ver mi cara Ve pa los cortos míos Ahí donde que yo enseño mi cara Entonces yo voy a brincar esto Y yo no ni puedo brincar Ay 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 Yo no Y chicos No juego tan bien Cuando que no tengo poción Pero cuando que Yo como me siento como un pro Y yo no tengo poción Lo hago como un pro Sin poción Pero ahora no Estoy nervioso Estoy nervioso Ok chicos A ver Y qué está pasando aquí Ellos son team Qué Qué está pasando aquí What Y qué está pasando Juan Juan El está FK Ay Me llamo Le voy a decir Que ya me suscriptirá A su canal Ya Me suscribí Me suscribí A tu canal La No lo escribí La me suscribí Y también eso ¿Qué signo ¿Qué signo tiene? ¿Qué signo tiene? Ok Yo no voy a preguntar Esa pregunta Ok A ver chicos Yo me iba a caer Ay Y Y Ok chicos Vamos a ver Chicos vamos a ver Acá arriba otra vez Yo estoy caminando Yo estoy caminando Pero no estoy tocando nada Ya paré de caminar Más Y Míralo Ok 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 chicos Voy a decir Me llamo Juan Pro Youtube Ya yo sé Ok Les voy a decir Todo Wey Todo P-P-P ¿Qué yo hice? Yo no lo he hecho Yo estaba escribiendo Ay Ay Y Y chicos No haga nada Si Si mi voz Está Como cambiada O normal Si mi voz Está cambiada Que yo estoy Un ching El enfermo De la gripe Que yo O yo fui Para una piscina Entonces chicos Vamos a ver Va a pausar el video Ok chicos Está comenzando Oye ¿Qué? Yes Ok 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 Si Oh my god Yo pagué Algo Yo pagué algo De ahí Ay Tengo No 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 Quería apagar La poción Vamos a ver Chicos Ok ¿Y tu logo Tienes Tienes Criptogamer Oh my god Tengo Like Chicos Mi internet Está malo Ya no Está malo Pero casi Que está malo Ok Chicos Él casi El casi Que me minó El casi Que me minó Corre 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 Y ella Ella mi amiga Ella estaba viendo Uno de mis videos Y me cae ¿Qué? ¿Qué? Oh my god Oh my god Muérete 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 Tú no tienes Lo está aquí Tú no tienes Lo está aquí Tú no tienes Lo está aquí Oh my god Lo maté Ok Lo maté Ella Eso fue Fácil Pero Ahora tengo De ir Decir esto Todo Todo Tofos ¿Qué es tofos? Todo B, B, B Oh no Go Muérete 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 No Esto es mío Esto es mío Esto es mío Esto es mío No maté No maté No maté Chicos Y No tengo corazón Y me voy a mí Una palabra Y mis amigos Van a ver este video Soy yo Que no vean este video Por favor Amigo Solo para de ver este video Ahora me invito Para de ver este video Amigos Ok chicos Vamos a ver No lo voy a posar Porque ya va a comenzar La ronda Ahora Sí No Porque es que Manunca puedo Para casa Porción Manunca 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 voy Para VIP Manunca Mentira Mentira Es mentira Ok chicos Vamos a ver León No es team Porque él me mató No me mató Pero lo maté Él trató de matarme Oh Ya León Se va a morir León Di León León Que lo que Ok Ok vamos a ver Chicos Espérate Llama Juan Alex Oh my god Cuántas veces Ok chicos Vamos a ver Y chicos Yo tengo De decirte Mi Nombre Todo Como Full nombre Te voy a dar Mi full nombre Es que yo no quiero Que mi amigo Vean este video Que conoce Mi full nombre Esto es Súper largo Entonces Te lo voy a decir Chicos Se llama Me llamo Alex Albert Junior Méndez Amaro Ruiz Eso es largo Pero Méndez Amaro Y Ruiz Es mi apellido Y Alex Albert Junior Es mi nombre Entonces chicos Voy a decir P.V.P. Todos Y go To Dos Go Entonces chicos Vámonos rápido Antes que me muera Porque lo voy a matar Todo Y tú no Te vas a escapar De mi ¿Cómo que me ca ¿Cómo que me caí Chicos En un hoyo Que nadie Se puede caer Que nadie Se puede Que nadie Se Oh my god Nadie Se puede caer Roblox Yo sé Ok chicos Vamos a ver Si ya la puedo pagar Las pociones Ok Pap Ahora sí Que voy A ver A ver A ver A ver A ver Espérate Todos juntos Amigo Todos juntos Amigo Si mi Si mi amigo Vieron este video Yo voy a estar Yo Yo Solo Yo solo Voy Yo solo voy Para un juego Lo que Un juego Que ellos Ten Y les voy a decir Porque que vieron Ese video Ay 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 Y si ven El video Si ven el video Si quieren ver El video Mi amigo Solo Deja Un comentario En los comentarios Y te prometo Que esto no va a ser Una movie Chicos Como los Demas videos Que son como Una movie Este es el ultimo PvP Ya 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 voy a salirme A enseñarte El canal De mi amigo Vamos a ver Ahora Muérete Porque yo Tengo una Poción Que te mato Que te mato Muérete No Muérete 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 Corre 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 Ven 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 para atrás No 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 Ok Ok Lo voy a pausar Lo voy a pausar Ok Vamos Chicos Boom Lo voy a pausar Para que yo Que rápido Que fui Para youtube Porque Youtube Estaba Al frente De mi Ok Chicos A ver Vamos 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 a ver Chicos Ok Tengo de La voy a pausar Para que Yo esté en su canal Mira su canal Oh Este 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 el video Este el video Este el video Ok Chicos Vamos a hacer otro video Pero Viendo su Video Que el hizo Pero mira Este es su Canal Se llama Juanpro Youtuber 8 7 0 Roblox Entonces Chicos Suscríbanse Y dale a saber Y voy Y ya voy Ya voy A quitar este video Te veo en el otro Episodio Chicos Bye Pero Voy a hacer otro video Casi ahora Entonces Bye 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 No No Vamos